Muy bien, ahora sí los invitamos, por favor, a que puedan ubicarse en su lugar correspondiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos reunido el día de hoy para unir en santo matrimonio a Karina Apasa Zapado y Lizardo Rafael Lizares Paredes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarle. Entonces el Señor, Dios, hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Repetimos la siguiente antífono. Que todos alaben al Señor. Que todos alaben al Señor. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Que todos alaben al Señor. Que alaben al Señor el sol, la luna y todos los luceros. Que lo alabe la bóveda celeste y las aguas que cuelgan de los cielos. Que todos alaben al Señor. Montes y sierras todas, plantas de ornato y árboles frutales, animales domésticos y fieras, reptiles y volátiles. Que todos alaben al Señor. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. Que todos alaben al Señor. Nos vamos a poner de pie en todos para escuchar el Evangelio, aclamando el Aleluya. Un saludo. ¿De qué dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señora Jesús. Podemos sentarnos. ¡Suscríbete al canal! Y los sacramentos han sido establecidos como un camino para todos los cristianos que tenemos que seguir. Es decir, el bautismo, que muy pocos le dan importancia porque solo es un evento social. Pero no saben el significado tremendo que es el ser bautizado, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Y ese es el título más grande que tenemos. Porque cuando tengamos que partir al cielo, Padre, Dios, soy arquitecto, el otro, ingeniero, doctor, y Dios, me dicen, ¿y qué hago con esto yo? Si yo soy el arquitecto del universo, el médico de todas las galaxias, ¿qué me ofreces? Ah, pero si vas con tu título, soy hijo de Dios, ahí es otra cosa, porque ya sabes lo que significa el bautismo. Es más, como sociedad terrible que somos, pues festejamos el día que nacemos a la carne, pero no festejamos el día que nacemos al Espíritu. El día que nacemos a la carne, pues la carne se va a quedar aquí en el mundo, en el cementerio. Pero el día que nacemos al Espíritu es para la eternidad. Bien, entonces, también hemos pasado a ese sacramento de iniciación cristiana, como es la comunión, la confirmación. Y ahí vienen los sacramentos de curación, que es la confesión, ¿sí? Y la función de los enfermos. Y luego vienen los sacramentos, que son los sacramentos de servicio. Que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Pero de estos siete sacramentos, el más difícil, no es el de la vida consagrada. No es el de las vocaciones religiosas ni sacerdotales. El más difícil es el matrimonio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muy pocos son los llamados a esta vocación. No todos pueden ser sacerdotes, ni monjas, ni todos están llamados al matrimonio. Pero nuestra sociedad nos dice, ah, ya terminas tu secundaria, tu academia, tu universidad, tu trabajo, luego te casas y eres feliz. Mentira. No todos están llamados al matrimonio. Porque la palabra vocación viene del latín vocare. Vocare significa llamado de Dios. La sociedad ha tarjiversado de ese término y lo ha convertido en un término profano y pagano. Ah, es que yo tengo vocación para ser técnico. O de maquinaria. Que ese término se aplica mal. Solo se aplica al llamado de Dios. Vocación es llamado de Dios. Viene del latín. Cosa que da pena que hayan sacado el latín desde hace muchos años, décadas, de las escuelas. Porque el latín es madre del inglés, del francés, del italiano, del portugués, del castellano. Por eso el Papa sabe tantos idiomas, porque sabe el latín. Es la madre de cinco lenguas. Y por eso hay que saber bien ese llamado que Dios nos hace al matrimonio es para siempre. El amor no es caricias, no es sexo, ni siquiera es compartir. El amor no es compartir. El amor es dar la vida. Y la definición de amor es esa. Es dar la vida, aun sin conocer al otro. Aunque sea mi enemigo, o mi amigo, o mi familia, o un desconocido. Ese es el amor. Por eso dice, en la Escritura, Dios es amor. Por eso enamorar, significa poner a Dios en mi vida. Enamorar es poner a Dios en mi vida. Y Dios es amor. Y es entrega total. Todos los que están aquí, cuando tengan ustedes problemas, no van a estar. Solo se tendrán el uno al otro. Y por eso deben afianzar y fundamentar su matrimonio en Cristo. No esperar como esos abuelitos a cumplir bodas de oro. No, todos los años se renuevan el voto matrimonial. Porque el matrimonio significa eso. Poner por fundamento a Cristo. No es el matrimonio civil. Decir matrimonio civil es una falacia. Solo es un contrato civil. Y cuando me aburro del otro, rompo el contrato y llamo a ningún vínculo. Pero la sociedad se impone por leyes y tales cosas, y afirma que hay matrimonio. No, no existe matrimonio en lo civil. Es un contrato. Y aquel que está en matrimonio civil, está conviviendo. O sea, está en pecado. No puede convivir. Porque su pecadito, que es un granito de arena, lo hace una montaña, cuando comulga. Sin estar casado por iglesia. Es así, pues la verdad. A veces duele decir la verdad. A algunos les afecta. Pero la verdad es Cristo. O sea, decir la verdad es decir, yo soy cristiano. Es decir, yo soy de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, decir la verdad como Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo por decir la verdad? Lo colgaron en una cruz, lo crucificaron, lo escupieron, lo maltrataron. Y lo peor de todo, el daño moral que le hicieron. Entonces, yendo a la primera lectura del Génesis, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que gobernar el mundo, el mundo y todos los animales que contenía. Por eso, cuando el hombre pecó, no solo se priva de la gracia original, sino que trastocó toda la naturaleza. Es decir, si el león convivía con el cordero, después del pecado original, el león se comía al cordero. Y la víbora le picó al niño, y entró así el pecado, no solo destruyendo la gracia de Dios, la gracia sobrenatural, sino que trastocó toda la naturaleza en el mundo. Sigamos, terminando ya casi, le saca una costilla y le cierra la carne sobre el lugar vacío. Y le dice, Adán a la mujer, esta sí es hueso de mis huesos, o sea, se parece a mí en la carne, y carne de mi carne. O sea, carne en lo externo, y huesos en el interno. Y repite la palabra que se afirmó en el Evangelio. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre. Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se hundirá a su esposo. Y los dos serán una sola carne. El Evangelio es pedagógico, no lo dice, Y llevará el hombre a su mujer a la casa de sus padres. No dice, y la mujer llevará a su esposo a la casa de sus padres. Eso no dice el Evangelio. Porque es sabiduría. Un pajarito, cuando sale del nido, no la lleva a su pajarita al mismo nido. Porque se van a matar entre todos. La sabiduría animal es tan sabia, que hace su propio nido. En cambio, el hombre no. El hombre lleva a su esposa a la casa de su familia. O al revés. ¿Y qué sucede? Se destruye. Porque vienen las comparaciones. Y eso es fatal. Eso es fatal, pero sin embargo, muchos lo hacen. Es que no tengo donde vivir. Preferir ahí una invasión, cuatro palos y una calamina, pero solos. Experimentando los avatares del matrimonio. Pero nunca llevar a la casa de sus padres. Nunca. Porque van a destruir a su pareja. Y vendrán las comparaciones. Mi mamá cocina mejor que tú. Mi papá trae más plata que tú. Y etc. La sabiduría del Evangelio. Y por eso lean siempre juntos. Que entre Jesús en sus vidas. ¿Y cómo puede traer Jesús en sus vidas? Leyendo la Palabra de Dios. Porque Jesús es el Verbo encarnado. Verbo, palabra, verbo en Dei. ¿Sí? La Palabra es Jesús. Si ustedes leen la Escritura, dejarán que Jesús entre en sus casas y cambie sus vidas. ¿Sí? Entonces, siempre rezen juntos. Oren juntos. Y si te lleven problemas, acudan a la iglesia y refújense con Cristo. ¿Sí? ¿Sí? No cura como hoy psicólogos, psiquiatras, que no son malos, pero no te van a dar amor. Solo te van a dar ciencia. Porque han estudiado ciencia. Pero no te van a dar amor. El amor que únicamente se encuentra en la iglesia. Que no hay otra iglesia. Solo hay una que fundó Cristo. ¿Sí? Cristo le dice a Pedro, ya no te llamará sino, sino que tú eres Pedro. ¿Qué significa? Piedra. Y si esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, mi iglesia. Y después de Pedro Viralino, Cleto, Piemonte, Poeciano, Rufín, y todos los papas hasta el Papa Francisco. O sea, 266 papas. Una cadena ininterrumpida. Una asociación apostólica. Encadenada, concatenada. Cosa que no sucede con las otras sectas. Con mucho respeto. Pero secta significa separado. Separado del tronco que es la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, si Dios es amor y nos dice amémonos unos a otros como Dios nos amó, también hagamos nosotros lo mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Se ponen en pie los novios. ¡Ay, ¿cuántos novios? Allá todos están de novios al fondo. Solo los novios los que graban. Gracias.